Estamos aquí apoyando a la iniciativa del alcalde López Villagómez, que ahorita por motivos de agenda no puedo estar presente, pero bueno, ahorita hablábamos de que es muy importante concientizar a la gente, pues bueno, hay que limpiar, y nos da mucho gusto que la prepa 14 se haya sumado a tan importante labor para limpiar las orillas del río, junto con los departamentos que ahorita nos están acompañando, que es el departamento de imagen y el departamento del INJUVE. La indicación nos la dio nuestro alcalde desde el año pasado, pero por cuestiones de trabajo, ahora iniciamos aquí esta campaña, se llama Limpiemos Terán, es una campaña que ahorita estamos iniciando aquí en Santana, vamos rumbo al basurero municipal, vamos a iniciarla, estamos con los alumnos de la prepa 14, nos están apoyando, vamos a hacerla cada 15 días, invitamos a los vecinos, a todos que salgan a limpiar el frente de sus casas para mantener limpio Terán. Es un gran equipo de la prepa 14 que nos están apoyando, y pues no hay más que queremos todos, queremos ver a nuestro municipio limpio, y más que los puentes, ríos, para que la gente tenga, que con gusto salgan, vengan al río a disfrutar una tarde agradable, y también les pedimos a todos por favor que nos ayuden a conservar limpio nuestro río, puentes, calles, todo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!